Bueno, una vez más superamos la hora de vivo y se cortó, lo voy a decir cada vez que pase, esto de Instagram es una cosa de locos, no entiendo cómo no te dejan hacer más videos de una hora, de más de una hora, pero bueno, a ver si sigue Cachete ahí, lo pide la gente, justamente estaba contando, ahí estamos Cachete, mandame la solicitud de vuelta, ahí estamos. Ahí estamos con Cachete, ahí estamos, sabés que a la hora se corta, lo sabés. No, no sabía, no sabía. Ah, bueno, ya nos viene pasando seguido, eso es un signo de que viene bien la charla. Yo te escuchaba hablar sobre Lionel y vos pensás que Lionel no se va a acordar. No, no, no creo que no se acuerde, el tema es encontrarlo, obviamente es ir y pasar toda la seguridad, esos son los que no se acuerdan de mí. Él seguramente que sí, pero, pero viste, llegar al 3 de 6 a decirle quiero ir a ver a Messi, vos quién sos. Claro. Esa es mi duda nomás. Está muy bien. Si tenés que nombrar a algún amigo del puto que te quede. Prosper y Hurtigosa, ellos son amigos de toda la vida. Después mucho. Nombrarlo sería... Cristian, Cristian Pérez, el utilidor argentino. Pero después de nombrar hay muchos chicos con los que tuvo una gran relación y la verdad es que ponerme a nombrar sería dejar a alguno de lado, viste. Pero bueno, hay mucho, por suerte. Ya cerrando tu carrera, que sigue hasta ahora, te encontrás en Dock Sud, que se había armado un equipo en cuanto a nombres, que podía pelear tranquilamente por, no sé si por jugar en primera, pero sí, nombres importantes. Bueno, estaba Leandro Caruso Conectado, nombrame vos, Casteglione, Tito Ramírez, al principio, ¿no? Sí, sí, hoy está Mati Jiménez, está... Hay un grupo lindo, hay un grupo lindo con muchos chicos que tienen buen nivel, que son chicos que por circunstancias están en el ascenso, que podrían tranquilamente estar en categorías mejores. Y la verdad que veníamos muy bien en el torneo, peleamos la temporada anterior, esta estamos peleando también. Esperemos que se nos dé, porque sabemos que... Todos conocemos el ascenso y sabemos que es difícil ganar, porque el torneo que le toca justamente ascender al mate, nosotros veníamos muy bien y de repente, viste, como es, los árbitros empiezan a estar un poco celosos con el tema, te cobran, no te cobran, te cobran, no 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 te cobran. De hecho, un partido que empatamos, que era fundamental, nos hicieron dos penales y no nos cobraron ninguno de los dos. Jugando contra Armeño allá, nos expulsaron a un jugador a los cinco minutos del partido y no nos cobran un penal también, viste, entonces se complica de esa manera. Pero bueno, para eso tenemos que trabajar más y tenemos un plantel y un cuerpo técnico como para pelear el ascenso. ¿Te molestó un poco lo que dijo Tevez? Si bien no sé si tenía la intención de decirlo de esa manera, pero bueno, para los que no saben, dijo que un jugador puede estar seis meses, un año sin cobrar y lógicamente los del ascenso no pueden, ¿o no? No, yo creo que se refería a los jugadores de primera, a los jugadores de Superliga, pero de todas formas eso es irreal, no existe. No todos cobran lo que cobra él, no todos tienen la trayectoria que tiene él. Sin ir más lejos de tener compañeros en boca que no pueden estar sin cobrar. Vos ponle uno bando, está seis meses sin cobrar, no sé cuánto cobrar ese chico, pero no sé si ya tendrá todo armado como para tener otros ingresos, si toda su familia estará también, porque no te olvides que muchos chicos mantienen a su familia, a la familia de la mujer, y así es complicado, porque cuando estamos en esa edad todos creemos que podemos ayudar a todo el mundo, todos queremos solucionar las cosas a todo el mundo, porque es toda la gente que nos ayudó y por ahí esos chicos no tienen como para estar seis meses sin cobrar. De hecho, creo que no estén enterados, debe de que en el ascenso español no cobra hace tres meses, que los Andes no cobra hace tres meses también, y hoy esos chicos, si bien hay muchísima gente que necesita, por ahí los jugadores de primera, si tienen la posibilidad de ayudar y quieren, estaría bueno que ayuden a esos planteles. Perfecto, perfecto mensaje. Vamos con un par de cortitas, con un ping-pong antes de cerrar, que ya vamos más de una hora. Sí, acá en mi casa en cualquier momento arranca el terremoto, porque baja la bebé y ya decís, ya empiezan los gritos. Bueno, vos me decís. Es terrible. Dale, dale, yo te aviso. Igual la vas a escuchar, la vas a escuchar cuando bajes, la vas a escuchar. Bueno, compañía más talentosa que coincidiste en tu carrera. Sí, habiendo jugado con Messi, el Kun. No, sácame esos dos. Qué difícil. De ese plantel cualquiera puede ser, porque está Gago, Viglia, Zabaleta. Sácame esa región argentina. Bueno, talentoso. A mí siempre me gustó jugar con Ortigosa por cómo nos entendíamos, cómo nos llevábamos fuera de la cancha, porque adentro de la cancha nos peleábamos muchísimo, porque a él le gustaba jugar a dos toques, que se la daba, se la devuelva, jugar así. Y yo en ese momento estaba para encarar y quería encarar. Me quería ir para adelante. Entonces, se complicaba. Pero sí, Ortig, tuve la suerte de jugar con Gallardo. El Teclas Faría me parecía un fuera de serie. Luciano Figueroa también ahí en River. El Rolfi. La verdad, muchos jugadores talentosos. Y en España jugué con Mario Rosa, que era un crack de esos jugadores que desperdician su talento. Me había olvidado de él. Era un jugador que salió de las inferiores del Barcelona, que cuando arrancó pintaba para Iniesta y para Xavi, pero bueno, faltaba entrenar, faltaba a las concentraciones, llegaba tarde. Era un caso de esos que, que voy a decir por qué desperdician así su talento, pero era un crack. Jugar con él era divertidísimo. Y de Quilmes, Miguel, el más talentoso. Sí, Miguel. Bueno, Caute también estaba en ese momento. Chirola, a mí me sorprendía. Chirola, la forma de entrenarse. La verdad que de Chirola me sorprendía mucho. Porque siempre fue grande Chirola. Porque Chirola jugó mil años al fútbol. Desde que me acuerdo yo, cuando veía fútbol que era chico, ya Chirola era grande. Y la verdad que cuando me tocó compartir con él, dotado físicamente, el físico era increíble lo que corría, lo que jugaba. Y la verdad que era uno de esos. ¿Defensor más difícil que te tocó enfrentar? El que decías este, no puedo pasar. No sé qué pasa. No, no sé si no puedo pasar. Pero sí, me costaba mucho cuando jugaba con Papa. Con Emiliano Papa. Porque él seguía mucho el ataque. Obviamente, cuando los éramos más jóvenes, atacaba mucho. Y era re molesto. Porque en argentino, más que nada, tenía que volver. En River no. No, porque en River me decían que no vuelva. Pero en argentino, él pasaba el ataque y vos tenías que correr hasta allá. Y decías, pará de correr, hermano. Vamos, quedate por acá. Vos sos defensor. Quedate de atrás y vamos a atacarnos acá. No pase tanto. Y él atacaba, atacaba. Y bueno, eso era cansador. Y después el que me pegó más en un partido solo fue Maidana. El que jugó en Talleres, en Juve. Ese me pegó muchísimo. En un solo partido. No fue todos los partidos. Nos enfrentamos dos veces. En Córdoba, cuando ascendió Argentino. Cuando ascendimos con Argentino. Y después, al año siguiente, él estaba en Newgles. Y ya de movida, la primer pelota del partido, me dio un cachetazo. Julián Maidana. Julián Maidana, sí. ¿Vos tenés alguna patada fuerte también? Tengo un par. Tengo un par. Sí, sí, sí. Hay una que no está tan vista. Porque yo tengo dos que las vi varias veces. Pero hay una, además, cuando estaba en San Juan. Que le di una patada sin querer. Porque fue sin querer. Que pensé que lo partía. Una pelota alta que yo, sin mirarlo a él, la quiero bajar. Y él llega, le pone la rodilla. Y yo, queriéndola bajar, le di una patada por muslo. Un planchazo en el muslo que le dejé todos los tapones marcados. Y me amonestaron. Tuve suerte nomás. Ah, te amonestaron nomás. Y me amonestaron. Sí, amareche, amareche. Nunca me echaron roja directa, creo. O sí. Sí, en España sí. Pero injusta. Me la sacó el tribunal. Viste que en España se sacan las tarjetas cuando son injustas con video. Y eso me la sacaron. Si aclarás que fue sin querer, no fue sin querer, dicen acá. Es una mi... Fue sin querer. Hay otras que no fueron sin querer. Fue en defensa propia, digamos. Sí, el mejor gol de todos en toda tu carrera. Hay uno que hice en Castellón, que es uno de los que más me gusta, que recibo la pelota en mitad de cancha, encargo, reto, la defensa va reculando, y le pego de afuera y se va volando. ¿Está el video ese? Sí, lo subí hace poco. Sí, sí, tengo el video. La verdad que fue un golazo. Y después acá en el ascenso hay uno que hacés, pero que la cámara no llega a filmarlo. Sí, ese fue un golazo también. Me la bajó ahí un compañero que apareció por acá abajo, que se haga cargo. Me la dejó ahí muerta y me quedó picando, le pegué y la verdad que entró lista, pero la cámara llegó muy tarde. No la pudo ver el camarógrafo. Ya para ir cerrando, te pido una conclusión de Quilmes. Tuviste muy buenos gestos con chicos inferiores, lo remarcaban por acá también. Y bueno, ¿qué pretendés para tu futuro? Dijiste que hiciste el curso de técnico. También había leído por ahí que te gusta el rol de periodista. Te pregunto, ¿qué tenés ganas de hacer a modo de cierre? Sí, yo estoy haciendo el curso de técnico. Bueno, de hecho ahora está un poco parado por todo este tema. Nosotros no habíamos arrancado este año todavía porque arrancaba en abril y bueno, con todo el tema de la cuarentena y eso se paró. Lo del periodismo lo tengo ahí en stand-by, no es algo que me llame demasiado porque las ofertas para programas serios no hay mucho y la verdad no quiero hacer un periodismo que sea como el que hay hoy en los programas de mediodía que hablan de cualquier cosa menos de fútbol. Pero sí, ser técnico, formador me gustaría. Me gustaría arrancar por ahí y después más adelante sí dirigir una primera división. Pero me gustaría arrancar tomando experiencia en lo que es el fútbol juvenil. No con infantiles porque creo que para los chicos chicos hay que tener un carácter especial, una paciencia especial y quizá se necesita más un docente que un entrenador. Y la verdad que no sé si tengo eso de la docencia, pero sí me gustaría empezar con juveniles. ¿Y en quién te reflejas como técnico? ¿Quién lo mirás y decís yo creo que mis equipos jueguen así? ¿De qué manera te gustaría jugar también? Me gustan los equipos que juegan. Obviamente Gallardo es uno de los técnicos que más me gusta. No por el éxito, que sí también, obviamente, pero sí por eso de que cuando no encuentra el funcionamiento que quiere, cambia. O sea, no es un técnico que vos sabés que va a jugar siempre 4-3-1-2 o 4-4-2, que no va a cambiar y va a poner un central a jugar de lateral porque no tiene otro lateral y él siempre juega con lateral. No, si no tiene lateral, bueno, pone tres defensores, juega con tres centrales y pone volante. No sé, me gusta ese tipo de técnicos que no se encasillan en una sola forma de jugar y que cambian en función de los jugadores que tienen o del rival o de lo que quieren hacer en ese partido. Perfecto. Le mandamos un abrazo a Fede Lizari, que acá te escribió. Estuvimos hablando con él hace un par de días. Al Diego lo tenés tatuado, ¿no? Sí, sí, en realidad tengo un número 10, que es el mítico 10 de la camiseta del 86. Ahí está. ¿Y lo vas a llegar a verlo? Ahí está. Ahí está. Ahí está al revés, ¿no? Ahí se ve bien. ¿Lo pudiste conocer? ¿Te pediste el lujo? Sí, sí, varias veces. Sí, me saqué una foto hace poquito, pero lo he compartido con él varias veces y la verdad es que nunca deja de sorprender o de generar admiración cuando me los cruzo, me pongo nervioso, se me acelera el corazón. La verdad que es increíble que genera eso en cualquier persona, en cualquier persona genera eso y bueno, para mí es uno de mis ídolos. ¿Es el pan y queso si tenés que elegir a uno de los dos, comparándolo con estas comparaciones odiosas pero necesarias de hacer? Es difícil porque... ¿No te la jugaste? No, no. Es decir, como jugador separado, separando el sentimiento y por estadísticas, obviamente Messi es más. Pero en cuanto a cariño generado en los argentinos creo que Maradona es más por haber conseguido el logro que quieren todos y por la forma de salir al frente, a veces con razón, a veces sin razón, pero de ir y pelear por los jugadores, las declaraciones del otro día que dijo realmente son mucho más positivas que la de Teve. Los jugadores que sí pueden ayudar, ayuden a los jugadores que hoy están pasando mal momentos. Creo que eso es lo lógico. Y bueno, y esas cosas que fue siempre de pelear contra el sistema, bueno, esas cosas... Diego ha generado un cariño grandísimo. ¿Te quedó algo pendiente de tu carrera o algo de lo que te arrepientas? Sí, algo que estuve muy cerca, que fue jugar la Champions League. En Rumania fui un equipo que jugó la Champions League y no me tocó jugar. No me puso nunca el técnico y la verdad que me quería ir a mi casa cada vez que pasaba eso. Sí, 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 muchísimo. Encima el técnico que me llevó a mí, a los tres partidos del campeonato rumano se fue, estando primero, yo había jugado, jugué cinco partidos titulares y después no jugué nunca más. Y cuando vinieron los partidos de Champions no participé. Eso es lo único. Así que esa fue... Lo único. Sí, esa fue la única cuenta pendiente. Perfecto. Quizás haber tenido un poquito más de continuidad en River, ¿no? No es algo que lo tomo como cuenta pendiente. Sí, obviamente me hubiera gustado. Pero lo mismo que me hubiera gustado continuar en Quilmes o haber jugado más tiempo en Argentino. Pero con lo que hice me encuentro bastante conforme. Perfecto, perfecto. Bueno, para ir cerrando, te pido un mensaje para los hinchas de Quilmes, para los hinchas de fútbol también en general que se han sumado, para tus amigos también que han aparecido. Hacelo vos el cierre. No, a mis amigos nada. Todo el día molestando están. Pero no, a la gente de Quilmes agradecerle por el cariño, que fue un corto tiempo, fue intenso, fue lindo, el que me tocó como jugador. Y la verdad que ojalá que los caminos se vuelvan a cruzar y pueda disfrutar como jugador o como técnico. Pero seguramente disfrutaré yendo a la cancha, yendo a dar partidos, sigo yendo. Así que nos cruzaremos en el futuro seguramente. Excelente. Bueno, te agradecemos por el tiempo, una hora y media charlando. Espero que te haya gustado vos también, recordando tus momentos, tus momentos más gratos, otros no tanto. Y te esperamos, te esperamos de comentarista, ya que nos dijiste que querés incursionar en el periodismo. Te esperamos como periodista comentando algún partido de Quilmes, ¿por qué no? Dale, dale, sí, no hay problema. Cuando esto pase y se normalice todo, con gusto lo voy a hacer. Perfecto, listo, quedó registrado. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por este tiempo, Cachete. De nada, hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba entonces Cachete-Oberman, una hora y media de charla de fútbol, de vivencias, de anécdotas. España, Rumania, India, el ascenso argentino, Quilmes, River, el Mundial Sub-20 con Argentina. La verdad, una lluvia de historias, de idas y vueltas en su carrera, que ya está transcurriendo los últimos años. Pero bueno, disfrutamos mucho de esta charla. Tenemos que anunciar el ganador del sorteo de Matías Alulite, lo tengo por acá, el chorcito, el ganador. Es Antonella Nicol. Antonella Nicol es la ganadora del chorcito de Matías Alulite, que estuvo dialogando con nosotros hace unos días nada más. Así que en los próximos días nos estaremos contactando con vos para hacerte entrega cuando pase todo esto, ¿no? Porque ahora estamos en cuarentena. Pero bueno, cuando finalice todo esto, vamos a comunicarnos para entregarte ese chorcito. Recuerden que está la camiseta del pájaro Marklein para también ser sorteada. Así que sigan los pasos y participen. Y mañana continuaremos con estas charlas, con estas entrevistas de futbolistas que estuvieron en Quilmes y también de futbolistas actuales del decano del fútbol argentino, que tanto disfrutamos y que tanto nos gusta repasar. Les mandamos un abrazo grande a todos. Gracias a todos los que nos siguieron. Gracias, Juaco, por estas entrevistas día a día. Y a todos, naturalmente, los que nos siguen apoyando y comentando en este video en vivo. Un abrazo fuerte. Cuídense, cuiden a sus familias. Felices fiestas para los que tienen fiesta hoy a la noche, que son varios de acá. Así que a quedarse en casa y a disfrutar de sus familias. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.